Bueno, me toca cerrar esta mesa y como historiadora voy a tomar el momento inaugural de nuestra conmemoración del bicentenario, momento inaugural que tiene en nuestra historia, curiosamente, dos conmemoraciones. La de 1810, la creación de la primera junta gubernativa, es decir, el inicio del autogobierno en el Río de la Plata y la conmemoración de la independencia que vamos a justamente celebrar este año. Continuidad o ruptura. Mis reflexiones, lo que yo quiero aportarles hoy es justamente tomar en cuenta algunos aspectos centrales para entender estos seis años que van entre 1810 y 1816 y los procesos implicados en esos años que llevan de la revolución a la independencia y que de alguna manera entrelazados en diálogo y en ruptura han formado la memoria de las generaciones historiográficas e históricas que sucedieron a ese momento y que, por lo tanto, mis conclusiones me van a permitir hacer algunas propuestas hacia el futuro. La emancipación de los territorios americanos fue en realidad el resultado combinado de varios factores. y estos factores tuvieron que ver con una historia que se iba a jugar en distintas dimensiones. La dimensión ibérica, que implicaba tanto a España y Portugal como a toda América. la dimensión hispanoamericana, la dimensión interimperial que se jugaba en el marco de los procesos que se estaban dando en Europa y en América del Norte desde fines del siglo XVIII y la dimensión local o las dimensiones locales en plural. Por lo tanto, la emancipación de todos los territorios americanos va a ser un resultado combinado del derrumbe de los imperios ibéricos, de la creciente presión comercial de Inglaterra y de los factores de resentimiento y disconformidad existentes en todos los grupos sociales americanos hacia fines del siglo XVIII. Sin embargo, estos factores, siendo muy importantes, no explican por sí solos, no alcanzan por sí solos a explicar el desenlace final. El desenlace final fue una conjunción de todos estos factores y tuvo que ver con el desmembramiento de un gran imperio, el imperio colonial español, y con un suceso absolutamente inesperado por los habitantes de América y de España, como fue la cefalia real en 1808. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque lo que va a surgir allí como proceso político emancipatorio y que tiene, por supuesto, un sustento en reflexiones previas sobre la posibilidad de lograr una mayor autonomía e inclusive un horizonte emancipatorio muy restringido antes de 1808, es decir, tematizado más dentro del reformismo como la conveniencia de realizar reformas frente a lo que podía significar en ese momento, o sea, antes de la cefalia real, una emancipación pensada como, o bajo la forma de un protectorado inglés, o sea, la idea de independencia como separación absoluta, como ruptura absoluta del marco colonial era aún muy difícil de imaginar, de pensar. Esta posibilidad se va a abrir en 1810. No es casual que el juez de Mariano Moreno quien en sus famosos discursos de noviembre y diciembre de 1810 en la Gaceta fuese el primero ante la posibilidad, luego frustrada, de que se constituya un congreso constituyente que debata la cuestión de la emancipación, él fue el primero que planteó en la Gaceta, en un artículo, que pronunció públicamente la palabra emancipación. Y al mismo tiempo advirtió sobre los peligros que implicaba asumir ese justo anhelo de dejar la condición colonial para llegar a ser una nación. Efectivamente, Moreno termina renunciando a la Junta y se posterga la reunión del Congreso Constituyente. En parte importante porque las instrucciones que traían todos los diputados del interior señalaban explícitamente que en ese congreso, si se realizaba, se debía hacer bajo el juramento de fidelidad a Fernando Sergi. El camino iba a ser entonces más difícil. Y este camino iba a tener distintas etapas en donde la... por una parte, ese proceso de 1810 se va a identificar con la revolución, es decir, ese, como nos enseñó el Peritón, el mito fundante de una nueva legitimidad y luego esa revolución se iba a identificar con la independencia, la independencia pensada en clave o como resolución militar. ¿Por qué? Porque la guerra iba a marcar el ritmo y iba a señalar las posibilidades de que ese movimiento se llegue a su objetivo cual era crear un nuevo Estado-Nación. Sin embargo, este nuevo Estado-Nación, por eso la complejidad de este proceso, no estaba constituido por una nación preexistente. Lo que nosotros tenemos cuando se inicia el proceso de asefalía real es una monarquía conformada por distintos y muy amplios biobrenatos que en su interior tenían provincias y ciudades, es decir, un conjunto de pueblos. Son estos, fueron estos los verdaderos protagonistas del movimiento hacia la independencia. no naciones que no las había aún ni tampoco una identidad nacional preexistente. Las identidades que dominaban fueron las locales y la identidad americana que se afirma, que se va a afirmar en su dimensión o que se va a politizar y esta identidad americana es la que va a sostener, por ejemplo, el proyecto de monarquía incaica propuesto por Belgrano en el marco del Congreso Constituyente de 1816. y es esta idea americana la que va también a definir el nombre oficial que se va a dar el Congreso Constituyente. Se ha mencionado aquí, efectivamente, la declaración de la independencia se realiza en nombre de las provincias unidas de Sudamérica o en Sudamérica. Esto quiere decir que la idea de Estado-Nación que ellos tenían en ese momento podía abarcar tanto el conjunto de las provincias del Virreinato del Río de la Plata que hoy son cuatro naciones como toda América del Sur. O sea, ellos pensaban en una posible futura integración de la capitalía de Chile y del Virreinato del Perú en esa gran nación. Por eso eliminan Río de la Plata de Provincias Unidas y le agregan Provincias Unidas de o en América del Sur. Y por eso el proyecto de Monarquía Incaica de Belgrano es pensado con capital en Cusco y no en Buenos Aires. Y esto es para poder integrar y convocar a las poblaciones indígenas del Alto Perú que estaba ya bajo el poder de los realistas. Se había perdido luego de la batalla de Cipe-Cipe en 1815 y también para alejar cualquier idea o presunción de despotismo por parte de Buenos Aires. Y esto tiene una continuidad también con el primer proyecto de autonomía surgido en el Río de la Plata que es anterior a la Constitución de la Junta en 1810 que fue el carlotismo. ¿Y por qué? Porque Belgrano fue uno de los primeros impulsores del carlotismo y fue Belgrano mismo el que propuso el proyecto de monarquía incaica. El proyecto carlotista preveía la creación de un imperio ya no español-americano sino americano-español y la participación y el reconocimiento de los derechos de los españoles americanos. Esto luego se va a perder se va a afirmar la identidad americana y esto es congruente por lo tanto con ese con esa propuesta de monarquía incaica. Monarquía incaica que sufrió muchas hubo discusiones y fue luego abandonada la idea de la monarquía pero sí de la monarquía incaica pero no era y luego es decir en los estudios historiográficos digamos los historiadores posteriormente algunos de ellos consideraron que era una idea descabellada sin embargo no era descabellada si había una identidad en la época fuerte era fue la identidad americana y es esta identidad la que va a servir de base al mismo tiempo al avance y a la decisión de los ejércitos independentistas bajo esta identidad San Martín va justamente a afirmar la necesidad de declarar la independencia entonces ¿qué es lo que tenemos en 1810? en 1810 los habitantes del río de la plata se vieron enfrentados a un problema fundamental trataron de responder a la cuestión de la legitimidad prisionero el rey como cuando y con qué extensión territorial fundar una nueva nación fundar una nueva nación como un hecho político es decir crear un estado bajo bajo el principio del derecho al libre consentimiento de las partes constitutivas de ese estado esas partes eran los pueblos y los individuos que integraban esos pueblos ¿cómo fundar una nueva autoridad política ante el cautiverio del monarca pero ¿cómo afirmar los derechos a acceder a los altos cargos públicos por parte de los criollos mariano moreno verá allí algo más y por eso advierte no es a los que solo se conformaban con acceder a los cargos públicos emancipación no era solo eso emancipación era mucho más que eso lo que él deseaba era crear una nueva constitución que garantice esos derechos que fije los límites al despotismo que establezca la justicia y la ley que nivele a los indígenas y que marque constitucionalmente que otorgue una nueva constitución más justa y equitativa a los pueblos americanos basados en los principios pactistas es decir en el principio del consentimiento sin embargo esto iba a abrir desde 1810 una disputa al interior de los territorios del río de la plata porque se iban a desarrollar dos tendencias es largo explicarlo solo diré que una fue la tendencia centralista en parte importante representada por la élite porteño que no solo y la tendencia las tendencias autonomistas una de cuyas expresiones doctrinarias más claras se expresaron en Antigua esto iba a llevar a una disputa por la definición de las formas de gobierno o dicho de otro modo cuál sería el sujeto de imputación de la soberanía o dónde iba a residir esa soberanía sobre la cual una vez declarada la independencia se podía fundar un Estado o Nación la primera iniciativa fue esto se empezó a discutir en la asamblea del año 13 ustedes saben que la asamblea del año 13 dispuso medidas muy importantes dio leyes importantes que perduraron pero no lograron ni declarar la independencia ni darse una constitución en 1814 Fernando VII recupera el trono y dice los habitantes del río de la plata son rebeldes puesto que son mis súbditos y voy a enviar una misión expedicionaria para ahogar los movimientos insurgentes de América del Sur la asamblea del año 13 había dado un paso ya hacia la emancipación política había excluido de su juramento de fidelidad al monarca y se dio la calificación de soberanía de soberana asamblea es decir basaba la soberanía en el principio de la soberanía popular sin embargo este principio iba a ser también conflictivo por un lado su aplicación provocó efectos imprevisibles puesto que la soberanía popular era iba a ser disputada entre los distintos pueblos cada pueblo es decir cada ciudad con su camino se atribuyó primero el ejercicio de esa soberanía y luego la plena titularidad de allí el proyecto confederacionista de Artigas pero esta soberanía también dio paso a la afirmación del concepto de soberanía indivisible que está en Moreno en 1810 también y esta soberanía indivisible daba lugar más bien a un estado de carácter unitario de allí la indeterminación del sujeto territorial de imputación de esta soberanía y la confrontación entre los pueblos del interior del reinato que iba a llegar a la guerra también es cierto y es importante decirlo que las instrucciones que llevan los diputados por el artiguismo que no logran que no son aceptados finalmente en la asamblea y no pueden incorporarse en su primera cláusula llevaban la propuesta de declarar la independencia absoluta de las provincias del río de la plata pero esto no significaba un acto de independencia era una propuesta si bien los territorios que formaban parte del artiguismo consideraban que esa debía ser o sea que la independencia la emancipación tenía ya que tener ese carácter el acto de declaración de la independencia se va a dar en 1816 por el congreso constituyente que allí se reúne congreso que empieza luego de un año en 1815 muy crítico de enorme debilidad y de grandes peligros frente a los al avance de los ejércitos realistas es allí donde San Martín le pide al diputado por Mendoza Rodoy Cruz en una sede de carta fechada el 12 de abril de 1816 que apure la declaración de la independencia y dice al respecto cito el congreso es nulo en todas sus partes si no declara la independencia porque reasumiendo este la soberanía es una usurpación que se hace al que se cree verdadero es decir a Fernandito la declaración de la independencia surgía entonces en primer lugar como un imperativo para inscribir la guerra en un nuevo escenario internacional es decir para dejar de ser considerados rebeldes súbditos rebeldes y para ser considerados hombres libres que luchan por su emancipación y ser reconocidos por los otros países para tener apoyo militar o neutralidad en el marco del derecho de gentes o derecho internacional de la época en ese contexto resultaría más factible conseguir ese apoyo exterior en segundo lugar la emancipación bajo la expresión independencia absoluta ya se manifestaba en el debate público en los símbolos patrios y en los ejércitos en campaña es decir se había dejado de lado ya el genérico independencia que se podía asimilar con independencia en Francia independencia en Portugal independencia de la independencia de una ciudad respecto a otra ciudad y una provincia respecto a otra provincia independencia absoluta o sea el uso del calificativo absoluto además de marcar la distinción entre el uso genérico de la independencia iba a señalar ya la voluntad de la independencia política o sea de la independencia como secesión o separación el congreso inicia sus sesiones pues concluyendo en marzo de 1816 con una serie de ceremonias y cierta pompa en la casa de Tucumán en la casa histórica museo casa histórica actual se estableció un lugar denominado la barra para la concurrencia y se dispuso que algunas de las sesiones serían reservadas en las que se iban a discutir las formas de gobierno y todos los proyectos monárquicos y otras públicas para afirmar la legitimidad del congreso el primer objetivo del congreso fue afianzar su autoridad entre los pueblos Juan Martín de Corredón fue nombrado director supremo de las provincias unidas quien antes de viajar a Buenos Aires se encontró con San Martín en Córdoba y fue allí donde discutieron y le dieron forma definitiva al plan de campaña a Chile y a Perú el ejército auxiliar del Perú nuevamente al mando de Belgrano jugó también un rol central en este plan iba a servir para afianzar ya no los frentes externos sino la unidad y la paz en el interior del virreinato el segundo objetivo fue declarar la independencia el 9 de julio de 1816 la independencia se declara en nombre de las provincias unidas de Sudamérica luego la prensa en la prensa aparece provincias unidas en Sudamérica se aspiraba a la unión americana a una unión mayor entre los territorios de América del Sur y se asumía la soberanía plena y se tomaba la audaz y esperada decisión de sellarla en un acta en un acta en que se expresaba la voluntad de invertirse del alto carácter de nación libre e independiente luego el 19 de julio se agrega para que no quedas en dudas al final de esta declaración y de toda otra dominación extranjera estaban pensando allí concretamente en Portugal y para que no quedas en dudas porque los proyectos monárticos que se iban a discutir contemplaron uno de ellos la posibilidad de tener algún miembro de la casa portuguesa ahora como señalé el reemplazo de Río de la Plata por provincias unidas de Sudamérica expresaba la aspiración de una unidad mayor unidad que iba a incluir a las provincias que deseaban integrarse de la capitania de Chile y del reinato de Perú pero al mismo tiempo esta revolución esta independencia para darla a conocer a los pueblos se expiden con un manifiesto del congreso a los pueblos hubo tres manifiestos el primero en el de 1816 está encabezado por esta frase fin a la revolución principio del orden reconocimiento obediencia y respeto a la autoridad soberana de las provincias y pueblos representados en el congreso y a sus determinaciones es decir se declaraba la independencia pero se anhelaba también darle fin a la revolución se puede pensar con esto acaso que la independencia se declaraba para poner un fin a la revolución pienso que no creo que la independencia como dije fue un adelo que llevaba ya algunos años y que por otra parte dado que la revolución se había identificado con la guerra la guerra esa guerra contra los realistas ya era una guerra a muerte se luchaba por la supervivencia y por la el derecho de los americanos a tener un gobierno propio por lo tanto la independencia se impone y la independencia iba a ser la una medida sin duda audaz y valiente para afirmar la existencia política es cierto al mismo tiempo que la revolución o los efectos de la revolución eran temidos tal vez menos que por sus efectos sociales que por la división de los territorios y por la oposición entre estas dos tendencias la descentralista y la confederacionista no es casual que el acta de la independencia se traduzca al quechua y al aymara pero ya no al guaraní como si fue el caso con la declaración de liberación indígena o sea la eliminación de la mita que se dio por la asamblea del año 13 y que se tradujo y se difundió en las tres lenguas indígenas o sea ya casi preanuncia una decisión el abandono de la banda oriental que iba a ser luego invadida por los portugueses muy poco tiempo después e incorporada como provincia sin platina al nuevo imperio independiente brasileño o sea hizo marca continuidad y ruptura con 1810 y creo que también en esta entre esta historia y la memoria que corresponde a nuestro momento actual o sea el momento conmemorativo de la de la independencia yo creo que tener claridad sobre la naturaleza de estos procesos nos ayuda tanto a recuperar a revivir la emoción de ese momento lo que significó finalmente para ellos declarar la independencia absoluta sostenerla como la sostuvieron y mantenerla y al mismo tiempo a partir de esa declaración por lo mencionado por las diferencias entre 1810 y 1816 comienza otra historia la de la creación del Estado Nación que fue mucho más larga o la de la organización constitucional nacional mucho más larga mucho más conflictiva mucho más disputada pero esa fue nuestra historia en definitiva por lo tanto creo que es necesario romper esas o distanciarnos críticamente de esas linealidades y poder recuperar ese momento y por lo tanto pensar actualmente en cuanto a cómo esa independencia sigue abierta y los horizontes emancipatorios y en esta propuesta al mismo tiempo de hacerlo interdisciplinario nos plantea muchos desafíos abiertos hacia el futuro creo que las posibilidades de pensar hacia el futuro tanto las utopías digamos las utopías pero conjuntamente con esas utopías las una mejor comprensión de la verdadera naturaleza y la compleja y disputada naturaleza de nuestros procesos históricos gracias 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 Gracias.